La Jota De cuatro versos De arte mayor Se toca en tono menor Y alude a cuestiones románticas A tragedias Por eso se toca en tono menor La Jota menor Aunque hay una variante que es la Jota mayor Pero se toca en cuatro versos De arte menor en octosílabos Y esta se toca en decasílabos Y en decasílabos Esa es La Jota margariteña La Jota es el legado De mi herencia Y el tesoro más caro De los cielos La Jota es el legado De mi herencia Y el tesoro más caro De los cielos El día pasó Que pulsa la querencia Y alegra el corazón Del marinero El día pasó Que pulsa la querencia Y alegra el corazón De los cielos Del marinero Claro vestigio De arábigas Leyendas En versos Cúltimo La españolía Claro vestigio De arábigas Leyendas Que en versos Cúltimo La españolía Un luto bagaje Que ancló Con su cadencia En los ancestros De la tierra mía Un luto bagaje Que ancló Con su cadencia En los ancestros De la tierra mía La voz De Chico Mata La enaltece Y la arrullan Los versos De Chelina La voz De Chico Mata La enaltece Y la arrullan Los versos De Chelina Margarita Al escucharlos Enternece Y se baña En el mar Su poesía Margarita Al escucharlos Se enternece Y se baña En el mar Su poesía Tiene su rima El guiso De una queja Pinceladas Pinceladas De mar Y sal Colía Tiene su rima El viso De una queja Pinceladas De mar Y sal Colía Como esa estela De melancolía Que va dejando el barco Que se aleja Como esa estela De melancolía Que va dejando el barco Que se aleja Que va dejando el barco De la queja